Yo no quiero ver tu cara Solo muéstrame tu cuerpo No hace falta que sonrías Hace falta lo demás Pero entiende mi lameso No me tocas un señuelo Tú que sabes de esas cosas No te ha hablado tu mamá Yo no quiero que me olvides Ni tampoco que me obligues Tus temores infantiles No los quiero destrozar Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Nena crece por favor Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Nena crece por favor Nena crece por favor Cada vez estoy más tenso Suplicaré Suplicaré Nena crece por favor Compréndeme Compréndeme Cada vez estoy más tenso Suplicaré Suplicaré Ya no quiero más Nena crece por favor Nena crece por favor Gracias.